Nacional Rafael Acamet se hace un espacio en pleno mundial y conversa con nosotros, aquí, en 20 Lucas. Me parece admirable como la selección procesa tan bien las dulcísimas indicaciones de Natalia Málaga. ¡Cállate, c***! ¡Tú me vas a callar a mí cuando todas las bolas se hagan y las metas a pico! En esta verdad sabemos que no lo hacen con la intención de herirnos ni, o sea, humillarnos, ¿no? ¡Están todas muertas! ¿Así quieren ganar? ¡Las matadorcitas! Sabemos que es su garra y sus ganas de que hagamos las cosas y como querer contagiarnos de esa piconería para jugar bien. ¡Delicadita, con tu canacita como caperucita roja! ¡Saca duro y vienes a defender! Pero hay veces que es fácil tanta ir, de tantas ideas, esperas y las cosas te van a salir mal y ya pierdes un poco la mente fría. Y cuando las cosas no salen tan bien porque así pasan todos los deportes, ¿te da un poquito de roche enfrentar a Natalia? Cuando sabes que has hecho un error demasiado tonto, sí. Porque ya sabes que te va a caer cualquier cosa. Te va a decir, pero así, zamba canota. Claro. ¿Cómo descubriste tu fascinación por la comida japonesa, Rafaela? Mis hermanos me encantaban el sushi. Siempre mis papás les llegaban a comer. Yo siempre hacía pataleta porque me parecía horrible. Pasaron los años, estaban a casa de una mía, pidieron y de nada me encantó. Dije, ¿qué, qué raro? Yo creo que es por cosas. O sea, la cuestión es el paladar, ¿no? O sea, de chiquita como que en otra cosa siempre son todos los sobres fuertes, pero ya de grande es diferente. Ahora lo disfrutas mucho. Ahora me encanta. Este particularmente está cerca del olivar de Jesús María donde entrenas, ¿no? Claro, está cerca. Cinco minutos, ¿verdad? Creo que una tablita de sashimi surtido y una tabla de makis surtidos también. Pero lo más rápido que puedas porque Rafaela no ha almorzado. O sea, que si no viene rápido, un mate de Rafaela te puede ocasionar lesiones severas. ¿Cómo te relajas antes de empezar el Mundial? Hay tanta expectativa. Todo el Perú está pendiente. Sirve Fan Suyan buscándole volver. ¡Eso! Más que revolución, lo de Rafaela fue un poderoso mate. Punto para Perú. Aprendes a manejarlo, sí, pero igual se siente, ¿no? Además ahora estamos de anfitriones, ¿no? Claro, o sea, el público, como he dicho mil veces, es un gran aliciente, pero a la vez a mí genera mucha presión y nervios, ¿no? Porque, pucha, no querés detraudar a tu pueblo, estás jugando acá. Va a cargar ahora Perú, la de la de la costa que acomoda. ¡Eso! La salvó. ¡Y! ¡Punto para Perú! ¡Bien ráficamente! De todas maneras, menos presión se siente jugando en otra ciudad. Pero una experiencia mucho más increíble acá, ¿no? Viviendo a todo el público, haciéndote barra, todo un coliseo, o sea, con tus papás, o sea, la gente que conoces ahí en la tribuna, o sea, es algo totalmente increíble. ¡Aquí va! ¡Aquí va Perú! Katana es el sable que utilizaban antes los samuráis. Y para cortar los pescados también necesitamos un cuchillo que tenga un filo único. Katana en quechua me parece que significa golpe. Entonces por eso que acá dice vamos a darle una katana pues a los que se portaban mal Queremos que le entregues el sable a Rafaela Para que le de una katana a todos los equipos Buen apetito Por eso estabas Tu talla que es imponente sin lugar a dudas Ni tanto, así de ser a las extranjeras es mucho peor Cada vez que vamos al extranjero, tenemos campeonatos y las chicas vienen para acá Yo me siento de la altura normal a baja, te aviso, porque son chicas bien grandes Las dominicanas acaban de llegar, tenían unas que casi llegaban a los 2 metros Eso es como 15 centímetros más que tú No, yo soy 81 19 centímetros más que tú En Italia también habían como 3 de casi 2 metros y las demás no es que sean 1,75 O sea, son 1,87, 1,90 Muchos equipos asiáticos también son muy buenos Y no es que sean muy altos, no son rápidos, tienen buena defensa Son mañosos, o sea, son inteligentes para jugar Mi hermano, una época que quiso ser chef Yo soy en Londres, en el Cordon Bleu estudiando Y a él le encanta cocinar Pero se doy cuenta de que le encanta Pero más que nada le gusta administrarla Ah, puede contactar un chef que trabaja para él Claro, él tiene 28 Chibolo Y mi hermana tiene 26 ¿Y tú? ¿18? 18 En el año 84 estuve en la selección de menores de Perú Fuimos al sudamericano en Chile Estuve en el prejuvenil, en la época de Gaby, ¿no? Miriam Gallardo En la Liga Superior he jugado en Latinoamisa como 10 años más o menos ¿Y juegas a veces como aficionada con tus amigas ahora? Bueno, sigo jugando vole ¿Sigue jugando? Sí, de hecho ¿En qué posición? Yo he sido armadora Armadora ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Se han visto con Chile? A ver En tu casa es muy importante la comida A todos nos encanta la comida Entonces, algunas veces cuando van en black O sea, le sale algo mal Es como que ¡Ay, Margarita! No salió rico Puede faltar esto, esto, el otro Pero tenemos demasiada confianza con ella Siempre la molestamos Y nada, me va a cocinar bien rico Y yo de chiquita también hacía postres, ¿ah? Pero de chiquita ya no hay tiempo Esta persona que trabaja en tu casa, que se llama Margarita A quien le mando un cariño especial Que sigue 20 lucas, estoy seguro Debe estar conmovida de verte jugar con la camiseta de la selección nacional Le encanta verme jugar Siempre ve los partidos Y te los comenta cuando regresas a la casa Claro, siempre me molesta ¡Ay, Rafinha Juacena! ¡Ay, hoy día no! Hoy día como que no sé ¿Y ella entiende lo que pasa con tus emociones? Claro, yo creo que sí ¿Te conoce desde que naciste? Desde que nací ¿Cómo ves a las chicas de la selección juvenil? Bueno, que tienen un gran apoyo, ¿no? De todo el medio Yo creo que el entusiasmo y el ánimo Eso es lo que tienen que seguir teniendo siempre Porque le da fuerza para enfrentarse a los otros equipos Y está muy bien ¿Concibes tu vida lejos de la cancha de volei? Hay veces que ya como que estás haciéndolo tanto Así que a veces dicen que hay que ir a una semana libre Pero ya pasan los tres primeros días de la semana Y dices, ay, quiero volver a jugar Como que de hecho, no sé Es difícil dejarlo después de tantos años, ¿no? Ya se ha vuelto medio que rutina Y además es lo que te gusta, ¿no? Mi prioridad de ese mundial, ¿no? Y la de todas Y hay que hacer sacrificios para eso, ¿no? El entrenamiento va de lunes A sábados Y bueno, cuando concentramos también domingo Cuando tenemos partido ¿Qué día funciona Catana? De lunes a domingo Todo el día que tendremos corrido hasta las diez y media ¿De lunes a domingo? Sí, hasta las cuatro ¿Almuerzo y cena? Amorzo y cena ¿Qué coincidencias de la vida Que el dueño fue una ex seleccionada nacional Y no se olvidaba de nada menos Que nuestra querida Rafaela Camet Y que todo vaya bien en la mundial Con tus sushis y con tus sachets Rafaela, muchas gracias por participar en 20 en Lucas Catana le vamos a dar a todos los que intenten enfrentarse al equipo peruano Que soy ya la cuenta regresiva Ya nos sentimos involucradísimos Suerte Éxitos a triunfar En Trujillo estamos contigo La verdad significa bastante Que todo el pueblo peruano nos apoye Que seguiremos devotamente Gracias A ti